Me entregó, si me da permiso para editarlo. Exactamente, exactamente me dijo, yo no soy quien da la autorización, tiene que hablar con el profesor Edilberto y yo pienso que para eso se lo dejo, ¿no es cierto? Ya ve, pero ya sabe. Lo importante es que todo el mundo conozca a la historia. Abuela, por favor, también tenemos hablando de próceres y de personas que han dedicado su vida y su trabajo y su esfuerzo. Sí, dualidad de Xinyao, ¿verdad? Jefe. Entonces, con mucho cariño, mucho amor, trabajamos con él muchos años atrás, mucho tiempo, entusiasta, guerrero, señora esposa, ha seguido la causa, ha hecho un trabajo con las mujeres muy fuerte, muy bonito, muy grande, ¿verdad? Depositaria del conocimiento de la medicina tradicional, jefa, líder, jefa de jefas de las mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, nos estamos uniendo otra vez nuevamente las energías para lograr este objetivo que es de todos, por todos y para todos. Nadie lleva el beneficio más que nuestro señor Cuauhtémoc, es por Cuauhtémoc, solamente por ello. Muy bien. Nosotros solo somos peones de este campo donde tenemos que picar piedra, y vaya que hemos picado piedra, pero no nos cansamos, no nos cansamos. Nos dicen por acá, pues por acá, y no dicen por allá, por allá, pero hasta lograr el objetivo. Abuelita versus perorata. Bueno, pues para nosotros es un gran honor y una responsabilidad venir a asistir a estos homenajes del abuelo Cuauhtémoc, el abuelo Cuauhtémoc, tan importante, que sigue siendo nuestro líder espiritual, moral, físico y emocional. Para nosotros, él lo sigue representando todo, para nosotros no ha cambiado. Él está aquí y él sigue existiendo en nuestro corazón, y por eso lo seguimos, por eso estamos siempre aquí pendientes de estas fechas, para pues rendirle nuestro homenaje, nuestra danza, nuestros cantos, que estoy segura que mi esposo, que ya trascendió, mi canca, mi canca, mi canca, mi canca, emocionado y contento, porque él fue siempre muy participativo en todos estos homenajes, y pues a nosotros nos tocó velar a la estrella Newman, aquí, en mi canca, mi canca, mi canca, también muy, muy trabajadora, muy conocedora de este momento, de este lugar, igual que como la abuela Eulalia Guzmán, fue tan importante de hacer ese gran descubrimiento, que nosotros sabemos por las historias, que el pueblo lo sabía, que el pueblo estaba consciente de lo que tenía, y ella tan solo lo difundió, y lo mostró tal y cual es, y eso nos da un gran, pues satisfacción, un gran honor, de seguir a poder asistir a este espacio, tan hermoso, tan tradicional, tan lleno de cultura, tan lleno de emoción, de nuestras raíces, que aquí están. Bienvenido. Bienvenido. ¡Oh, me de oro! ¡Qué hora! Gracias, gracias, gracias. Como dicen, mexica de agua. ¡Mexica de agua! Claro que sí. Así es. Pues ya estamos aquí, entonces, este... Ahora, va a comer, maestra. Hay que acomodar, hay que buscar sus...